Cuando la patria argentina se desangraba en la guerra y los barcos de Inglaterra bombardeaban las Malvinas cuando el dolor y la ruina, el derrumbe presagiaba y al ver que su patria estaba sumergida en el dolor un errante trovador, estas décimas cantaba hoy nuevamente el dolor, hermanado de la crueldad envuelve la humanidad con el manto del horror el extranjero invasor con salvajes ambiciones se vuelca con sus cañones sobre América Latina y se tiñen las Malvinas con sangre de dos naciones una de ellas Inglaterra que en 1830 en una lucha sangrienta se hizo dueña de estas tierras y Argentina que se aferra al no querer negociarla y decidido enfrentarla le ha colocado de frente un puñado de su valiente tratando de recuperarla y aquella flota naval, temeraria y asesina cargó sobre las Malvinas con instinto criminal comandaba un general muy temido de Inglaterra que traiba de su tierra el pecho lleno de medallas galardonas de batallas ganadas en varias guerras y fue un primero de mayo día del trabajador cuando el temible invasor se le vino como un rayo de las islas sin desmayo de todas partes advierte como si un grito de fuerte le señalase el camino diciéndoles argentino a jugarse hasta la muerte y entre el tronar de cañón de infantería y de marina se ve la audacia argentina y a sus gente de ambición en la difícil misión de destruirle la flota va a morir como un patriota o pasarlos a deshuello evitando que sobre ellos caiga el peso de la derrota y es tremendo imaginar como las fuerzas inglesas imponen su fortaleza tratando de desembarcar mientras las aguas del mar se tiñen descoloradas van quedando en las patrias de helicópteros y aviones y grandes embarcaciones en los mares sepultadas y en el terrible fragor de aquella sangrienta guerra parece quedar la tierra paralizada de horror quedando en el estupor de las trágicas jornadas esposas abandonadas muchas novias sin su amor y madre que con dolor lloraban desesperada y muchos padres quedaron con el pensamiento fijo en aquellos pobres hijos que nunca más regresaron que tenazmente lucharon frente del colonialismo y que hinchado de heroísmo en su puesto de defensa soportaron horas tensas de tremendo dramatismo pero hay algo que nos grita al contemplar tanta ruina que en lugar de las malvinas serán las islas malditas quedando en ellas claritas con imborrable renglón la dramática lesión donde un claro de evidencia las penosas experiencias escrita con los cañón y al terminarse la guerra se verán con desconcierto a centenares de muertos en los mares y en la tierra y Argentina y Inglaterra y Inglaterra si logran mirar atrás se darán cuenta quizás al pensar lo que han perdido que mejor no hubiera sido que seguir viviendo en paz hoy a cauce las malvinas como jamás en la vida endeudada y sumergida está mi patria argentina el poder de una heroína despiadada de Inglaterra que arrojó sobre esta tierra con escena dolorosa una nación poderosa destruida por la guerra